Música Señoras y señores, les damos la bienvenida a los que nos están siguiendo desde todo el continente y desde todo el mundo también, por qué no, esto es Barcelona contra Mallorca Amigas, amigos, los saluda Mariano Cross y con todos ustedes, el gran comentarista, el señor Fernando Niembro Hola Mariano, ¿qué tal? Felices de ver un gran partido, un saludo para todos Estamos todos listos, empezó el partido Fer, ¿te animás a arriesgar quién va a ser la figura de hoy? Creo que las subidas de Jordi Alba pueden ser importantísimas Es rápido como una bala y se suma al ataque sin ningún miramiento Suele ser decisivo en la recta final Espero que al haber elegido un defensor, no esté queriendo decir que el partido va a ser malo Pelotazo hacia adelante Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival Sergio Busquets, la saca larga hacia afuera Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la sacaron justo Pelotazo hacia adelante Así está, recibe un pase fantástico Ahí va, abre el juego hacia la derecha Tira al centro No gran cortar el centro Fernando Torres Revienta la pelota bien lejos Viene con la pelota dominada y la pica Qué buena atajada nomás Labra el sector izquierdo, buen pase Gran corrida por la derecha Buscará el centro Carlos Araujo Abre el juego con el pelotazo Dembélé Memphis Depay Abre muy bien la defensa con este pase Es falta Allí están despejándola Allí la va sacando fuerte hacia adelante No tiene suerte con ese pase en profundidad Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción de la jugada Pero falló en la entrega Pilotazo largo Siempre está bien ubicado para recibir A ver si la aguanta Memphis Depay La va jugando hacia atrás Es evidente que están buscando abrir el juego Fijate cómo tratan de desacomodar a los defensores Llevándolos hacia afuera No paran de moverse Los están enloqueciendo Sí La idea es despejar un poco la zona del medio Porque los centrales se cierran bien Y dejan pocos espacios Hay que ver si lo consiguen Pase largo al hueco La tira por arriba No, no llega a destino La juega hacia adelante Pelotazo largo del arquero Carlos Araujo Pase largo buscando a los de arriba Salió Y es saque lateral Esto sigue 0 a 0 Tira al centro Tira el centro al voleo Para probar suerte Así Así no sirve Saca el pelotazo largo De John Jordi Alba Lindo pelotazo largo por afuera Jordi Alba Busca profundo al delantero Interceptó Vio que su compañero se metía entre los defensores E intentó habilitarlo Justito le cortaron el pase La juega bien hacia adelante Bien por la defensa Se le fueron encima rápidamente Y no le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Hernando Torres La saca larga hacia afuera Gran pase a través de la defensa Mete la pierna y gana la pelota Intentan volver a empezar la jugada Carlos Araujo Abre el juego con el pelotazo Tira un pase largo al vacío Sergio Busquets Alón hacia atrás De volver a empezar Pelotazo largo Porque no tocan por abajo Digo yo La va jugando hacia atrás Busca al delantero A ver si lo encuentra Corta ese avance Y la saca Se la saca de encima Abre muy bien la defensa Con este pase Terrible balón Revientan el balón Torres Lindo centro desde lejos A lo largo por arriba Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado No pueden salir desde mitad de cancha Con claridad Y la terminan perdiendo Un pase fuerte hacia adelante Siguió atento la jugada Y la cortó a tiempo Bien por él No tiene suerte Con ese pase en profundidad El pase es malo Y no llega a destino Y se la termina regalando Al contrario Un error de cálculo Busca un compañero A ver qué pasa desde ahí Fue buena la intención Pero no acertó Nene, querido Ya sabemos que le pegás Con un fierro Pero esto no se gana A base de cañonazos Hay que meter la pelota Entre los tres postes Lindo pelotazo largo Por afuera Memphis Depay Tiene mucho espacio Atención Aprovecha la posibilidad Gran salvada Del arquero Increíble De cómo llegó a sacarla Esto era un gol cantado Va el cabezazo Estuvieron cerquita de marcar Por poco Estábamos hablando De un gol De un terrible golazo Pase largo al hueco Hubiera sido una linda chance Para llevar peligro al arco rival Fernando Torres Muy bien jugada esa pelota Con buen intento Pero no alcanzó El arquero se quedó mirando la pelota Menos mal que salió desviada Porque si no Le pega fuerte hacia adelante Se muestra segura la defensa Desactivando ese ataque Pelotazo largo a dividir Linda pelota La recibe Esta puede ser Buen despeje Estuvo rápido y atenta Mínfis Depay Sergio Busquets Mínfis Depay Intentan volver a empezar la jugada Es un pase que rompe la defensa Qué buena pelota le pusieron Llega justito el despeje Qué lío bárbaro Se armó en el área No pudieron concretar Pero la verdad Es que podría haber pasado Cualquier cosa La va jugando hacia atrás El marcador No refleja lo que fue el partido Los dos tuvieron muchas situaciones Centro por abajo Mirá de ahí ¿A dónde le pegó ese muchacho? Estaba abajo del arco Patético ¡Mínfis Depay ¡Mínfis Depay! 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 tira, un pase largo. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posición. Balón largo hacia adelante. Firme en la defensa, despeja el balón, la juega hacia un costado. El arquero la manda lejos. Pase atrás al arquero. Pilotazo largo del arquero. Aleja el peligro por el momento. Abre la defensa con un pase entre líneas. Me parece que fue offside. El arquero la manda lejos. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo. Tira un pase largo hacia adelante. Allí la va sacando fuerte hacia adelante. La mandan hacia adentro. Pelotazo largo del arquero. Están dando una lección de pases cortos. Lindo pase. A ver qué hace. Esta enorme partida. Lo voy a apurar un poco, niembro. Para usted, ¿quién va a ser el jugador clave de hoy? Me la juego por Piqué. Uno de los mejores defensores de los últimos tiempos. Maneja la pelota mejor que cualquier otro central. Y eso en el fútbol moderno es esencial. Sobre todo en los equipos que buscan construir las jugadas desde atrás. Y sí. Una defensa sólida en la base de cualquier equipo, claro. Jordi Alba. A lo largo por arriba. Mínfis de Pai. Va con todo por la derecha. Pase largo. Buscándolo de arriba. Mínfis de Pai. La juegan profundo por afuera. Esto es saque de banda. La tira hacia adelante. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. La saca hacia afuera. ¡Ay, qué lástima! La idea era buena, pero no pudo ser. Pelotazo largo frontal. Traba, presiona y recupera el balón. Sergio Busquets. Jordi Alba. Lindo pelotazo largo por afuera. Atención, puede convertir. Lo pudo aprovechar la buena jugada. Mallorca es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad. Porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron. Pero ojo que se les puede venir la noche. ¡Prueba! Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Carlos Araujo. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Sergio Busquets. Sergio Busquets. La saca larga hacia afuera. Depay con el centro. Ahí va. Corta en el centro. El arquero la manda lejos. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Por momento me parece que el centro delantero se abre demasiado. ¿No, Niembro? Sí. No sé si le conviene meterse en esa zona. Es que el equipo pierde la referencia en el área cuando se va tan afuera. Claro. Los compañeros van a tratar de buscarlo siempre. Y así se está alejando del arco. Es cierto que atacar por los costados siempre es una buena alternativa. Pero él está para recibir centros. No para mandarlos. La va jugando hacia atrás. De Jong. La tira larga hacia el banderín del córner. A Isaac el lateral. Busca un compañero. Memphis Depay. Piqué. La tira lejos de su campo. Dembélé. Corre y sigue. Ahí va. Qué buena pelota le pusieron. Gran pase. Tiene que ser gol. Atención. Busca un compañero. Y le pega el arco. Cómo lo perdonaron. Se salvaron. Depay con el centro. Ahí va. Qué impacto. Demasiado débil el remate. Le pegó muy mal a esa pelota. Al final no le sirvió de nada encontrar tan bien la posición. La tenía servida. Y la desaprovechó. De Jong. A ver si la puede controlar. Tira un pase largo al vacío. Dembélé. Saca el pilotazo largo. Pilotazo largo. Porque no tocan por abajo. Digo yo. Firme la defensa. Despeja el balón. Sergio Busquets. Se esfuerza y sigue avanzando. La tira larga. Otra oportunidad. Ah, qué lindo lo que hizo. Pase largo al hueco. La manda hacia adentro. Gran pase. Gran pase. Hice manos. Busca un compañero. Se fue. Se fue. Por eso el saque de meta. Por eso el saque de meta. Mallorca. Todavía no le pegaron al arco. Así va a ser difícil, muchachos. Un pase fuerte hacia adelante. No. Bandera arriba, señores. Me parece que estaba adelantado. Pelotazo largo del arquero. Se la saca de encima. Se la saca de encima. De John. La juegan profundo por afuera. La recibe Fernando Torres. Van despejando el centro. Pase al medio. Pelota rechazada por el defensor. Tiró el centro al voleo. Para probar suerte. Así. Así no sirve. Carlos Araujo. Abre el juego con el pelotazo. Centro al medio. Aleja el peligro por ahora. Pasó muy bien. Firme el despeje. Le hizo muy bien la jugada. Levanta la pelota hacia el medio. El arquero está bien parado. Y se queda con la pelota. Abren bien el balón. Qué bien se desmarcó para recibirla por afuera. Infracción. Falta. Tiro libre. El árbitro se le acerca. Y lo trata de tranquilizar. Allí va rechazando bien la pelota. Acá viene de nuevo. Muy flojo ese centro. Imposible de llegar. Sergio Busquets. Pilotazo largo. Pone bien el cuerpo. Limpio. Sin falta. Y gana la posición. Esto es saque de banda. Centro al área. Rechazan el centro. Ah, bueno. Más que tirar el centro. Se sacó la pelota de encima. Pelotazo largo a dividir. La juega bien hacia adelante. Anda la pelota hacia adelante. Traba, presiona. Y recupera el balón. Pelotazo hacia adelante. Pica el balón. Buen trabajo defensivo. No los dejan avanzar. Pase al medio. Pelota larga, señores. Pero no le llega a nadie. Fernando Torres. Le pega fuerte hacia adelante. Bien por la defensa. Se le fueron encima rápidamente. Y no le dieron espacio para girar. Y ponerse en posición de tiro. Dembélé. De Jong. Fernando Torres. Dembélé. La saca hacia adelante. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. A ver si lo encuentra. Maneja la pelota mejor que cualquier otro central. Y eso en el fútbol moderno es esencial. Sobre todo en los equipos que buscan construir las jugadas desde atrás. Y sí. Una defensa sólida en la base de cualquier equipo. Claro. Tira un pase largo al vacío. La tira por arriba. No. No llega a destino. A los largos por arriba. Se muestra segura la defensa desactivando ese ataque. ¡Pilotazo largo! ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? De Jong. Pase largo al hueco. Qué bien se desmarcó para recibirla por afuera. El arquero la manda lejos. Piqué estaba bien ubicado para cortar el pase. Carlos Araujo abre el juego con el pelotazo. Esto será saque lateral. Traba, presiona y recupera el balón. Quiso irse solito pero lo cortaron bien. Fue bueno el intento. Tiene la pelota. ¿Dónde la lleva? Balón largo hacia adelante. Iz de Manos. De Jong. Carlos Araujo. Gran pase. Memphis Depay. Necesita apoyo para entrar al área. Sergio Busquets la pone por abajo. Se la saca de encima. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Busca un compañero. Lindo pase por arriba. Bien parado para rechazar. ¡Vamos! 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 Dembélé La juega por la derecha Depay con el centro Ahí va No llega nadie Ese balón y se diluye la jugada Vuelve disculpándose con sus compañeros Por ese mal centro Pase largo al hueco Tremendo corte, impecable Carlos Araujo Salva al equipo con el despeje La tira hacia adelante Y el arquero se queda con el balón Lo tuvo que parar con infracción Fernando Torres Revienta la pelota bien lejos Dembélé A los largos por arriba Ahí la tiene Atención que puede venir el gol Pelotazo largo a dividir Fernando Torres La saca larga hacia afuera Pilotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo Memphis Depay Memphis Depay Enorme pelota Enorme pelota Van despejando el centro Otra vez meten el balón Y está el árbitro Falta clara Tiro libre No, no Fue afuera del área No más Se podría decir que se sacrificó Por el equipo Habían quedado Completamente expuestos Y si no cometía la falta Era gol casi seguro Depay Mallorca Esta vez sale Indemne del peligro Pero si siguen Regalando tiros libres Desde esa posición Tarde o temprano Les van a meter el gol Depay Que cerca se quedaron Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar Todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate Gran pase Buen trabajo defensivo No los dejan avanzar Tira un pase largo al vacío La juega bien hacia adelante Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival Pelotazo largo a dividir Uy, uy, uy Si pasaba Menos mal que el defensor Le tiró el cuerpo encima Porque si no A lo largo por arriba Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Saca el pelotazo largo Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Memphis Depay Memphis Depay Nunca la da por perdida Pasó muy bien Pasó muy bien Se anticipa y la rechaza Se anticipa y la rechaza Aleja el peligro por la rechaza Aleja el peligro por ahora Aleja el peligro por ahora Jordi Alba Pelotazo largo y la rechaza Pelotazo largo frontal Es que es eso es el peligro por lo que se está haciendo A lo que se que se está dando en el camino Esa fuerza es la de la defensa Esa fuerza es la fuerza Es la fuerza es la fuerza El pase es malo y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Un error de cálculo Abren bien el balón Sergio Busquets Esto es saque de banda Depay con el centro, ahí va Buen despeje Estuvo rápido y atento Piqué, la saca larga hacia afuera Buen centro al área Ese cabezazo No preocupa el arquero Me gusta como están jugando Me gusta mucho Están metidos en el partido Y las llegadas son cada vez más frecuentes Pase largo al hueco Le pega fuerte hacia adelante Piqué estaba bien ubicado para cortar el pase Siempre está bien ubicado para recibir A ver si le aguanta Justito intercepta y corta ese avance La cruzan al medio Ahí están rechazando el centro ¡Qué calidad! Pelotazo largo del arquero La pelota nunca le quedó clara como para sacar el remate Había demasiadas piernas Demasiado forcejeo Se ensució demasiado la jugada No pudo ser Pelotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo Levanta la pelota hacia el medio El equipo está bien abierto Tratando de lastimar por afuera Sí En especial los delanteros Es que la defensa está demasiado cerrada Exacto Y ensanchando la línea de ataque Los obligás a separarse A cubrir más terreno Ahí es donde pueden aprovechar los espacios que se generan Lindo pelotazo largo por afuera Pelotazo largo hacia el banderín del córner Rechaza la pelota Bien defendida El balón pasó muy cerca Ambicioso el muchacho, ¿no? Eso sí Si la metía desde ahí Mañana era tapa de todos los diarios Se siente el ritmo La presión Y la actitud de estos futbolistas Pero no pueden conformarse con eso Desperdiciaron tres hermosas oportunidades La resuelve reventando esa pelota Lindo central área Atención Carlos Araujo Salva el equipo con el despeje Jordi Alba La juega hacia adelante Traba, presiona Y recupera el balón Mallorca Todavía no le pegaron al arco Así va a ser difícil, muchachos Piqué Abre el juego con el pelotazo Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Balón largo hacia adelante Abre muy bien la defensa con este pase Buscó el hueco Va por abajo Lindo al arco Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Saque desde la banda Sergio Busquets Al ras del piso Pero por favor Así no puede ser Estaba solo frente al arco Hasta Mariano usted podría haber hecho ese gol A lo largo por arriba No tiene suerte con ese pase en profundidad Le faltó un poco de precisión al pase Pero la idea era buena Ah, qué magnífico Qué bien cortó esa jugada Se les venía a la noche La juega bien hacia adelante Esto es saque de banda Pelotazo por abajo Carlos Araujo Revienta el balón Sergio Busquets Memphis Depay Depay con el centro Ahí va Saque de meta Dice el juez Pelotazo largo a dividir Gran pase Chance de gol De Jong Busca un compañero Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Gran pase Gran pase Corta en el centro ¿Por qué no se apoyó en el compañero que tenía a su izquierda? Está bien Es fácil decirlo desde nuestra posición Pero tiene que jugar con la cabeza bien levantada Se reanuda el juego desde el lateral Tira un pase largo al vacío No tiene suerte con ese pase en profundidad Está bien lo que hizo La jugada pedía eso Se acertaba en el pase Dejaba solo al compañero Lo interceptaron justo Sergio Busquets Pelotazo hacia adelante Corta el balón y frena el avance Estaba muy bien ubicado La agarró genial Ahí está Estuvieron a nada de meter el gol Es un jugador Es un jugador Que no necesita excusas Para patear al arco En cuanto le dan un poquito de espacio Le pega Sergio Busquets Se la saca de encima Firme la defensa Despeja el balón Saca el pelotazo largo La mandan hacia adentro Revientan el balón Gran pase Marca el pase Limpi Galarco Limpi Galarco Que cerca se tiraron A veces uno se deja llevar Por la emoción Y por las ganas Pero la realidad Es que es muy difícil Convertir Desde esa distancia Terrible balón Terrible balón Busca el delantero Busca el delantero a ver si lo encuentra Allí va rechazando bien Allí va rechazando bien la pelota Pilotazo largo Aleja el peligro por ahora Jordi Alba Muy buenos pases Esperemos que lo puedan aprovechar Lindo centro desde lejos Pelotazo largo Porque no tocan por abajo Digo yo Firme el despeje Leyó muy bien la jugada Un pase fuerte hacia adelante Tremendo corte Impecable Saca el balón Y aleja el peligro A lo largo por arriba Piqué Pelotazo largo frontal Este enorme partida Lo voy a apurar un poco Niembro Para usted ¿Quién va a ser el jugador clave de hoy? Me la juego por Piqué Uno de los mejores defensores De los últimos tiempos Maneja la pelota mejor Que cualquier otro central Y eso en el fútbol moderno Es esencial Sobre todo en los equipos Que buscan construir Las jugadas Desde atrás Y si Una defensa sólida En la base de cualquier equipo Claro Jordi Alba A lo largo por arriba Memphis Depay Va con todo por la derecha Pase largo Buscato a los de arriba Memphis Depay La juegan profundo por afuera Esto es saque de banda La tira hacia adelante Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si la aguanta La saca hacia afuera Ay que lástima La idea era buena Pero no pudo ser Pelotazo largo frontal Traba presiona Y recupera el balón Sergio Busquets Jordi Alba Lindo pedotazo largo por afuera Atención Atención Puede convertir Lo pudo aprovechar La buena jugada Mallorca Es vulnerable Por ese sector de la cancha Pero el problema fundamental Está en la mitad Porque no están parando a nadie Esta vez se salvaron Pero ojo Que se les puede venir la noche Prueba Saca la pelota Bien lejos del área A ver si ahora Se adelantan un poco Carlos Araujo Intercepta Justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar Sergio Busquets La saca larga Hacia afuera Depay con el centro Ahí va Corta en el centro El arquero la manda lejos Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Por momentos me parece Que el centro delantero Se abre demasiado ¿No Niembro? Si No se si le conviene Meterse en esa zona Es que el equipo Pierde la referencia En el área Cuando se va tan afuera Claro Los compañeros van a tratar De buscarlo siempre Y así se está alejando Del arco Es cierto que atacar Por los costados Siempre es una buena alternativa Pero él está para recibir centros No para mandarlos La va jugando hacia atrás De John La tira larga Es el banderín del córner A Isaac Bate lateral Busca un compañero Memphis Depay No te voy a pedir No te voy a pedir Que arriesgues un resultado Fernando Pero te animas A arriesgar una figura ¿Quién va a ser El jugador clave de hoy? Me la juego por Piqué Uno de los mejores defensores De los últimos tiempos Maneja la pelota mejor Que cualquier otro central Y eso en el fútbol moderno Es esencial Sobre todo en los equipos Que buscan construir Las jugadas Desde atrás Estoy de acuerdo Con usted Don Niembro Para mí la solidez De la defensa Va a ser fundamental Dembélé Lindo pase Esta es buena Carlos Araujo Lindo pelotazo largo Por afuera Traba Presiona Y recupera el balón Pase largo Buscando a los de arriba Abre la defensa Con un pase entre líneas Sergio Busquets La tiran al medio Pelotazo largo A dividir Pica el balón Que buen quite de pelota Pelotazo largo Porque no tocan por abajo Digo yo La juego profunda Pase largo Pase largo por arriba De todos La pelota Es del arquero Señores Gran pase Memphis Depay Enorme pelota Estaba bien ubicado No la pudo meter Aprovecharon bien El espacio Que generaron Por el lateral Ahora Es inentendible Lo de los defensores Cuanta libertad Le dan para tirar El centro Y cuantos problemas Para marcar Dentro del área Hoy no están Siendo garantía De nada Siempre resulta Alentador Empezar el partido Acechando el arco rival Esto permite Ir ganando confianza Siempre está bien Ubicado para recibir A ver si la aguanta La pelota nunca Le quedó clara Como para sacar El remate Había demasiadas piernas Demasiado forcejeo Se ensució demasiado La jugada No pudo ser El equipo está bien abierto Tratando de lastimar Por afuera Si En especial Los delanderos Es que la defensa Está demasiado cerrada Exacto Y ensanchando La línea de ataque Los obligás a separarse A cubrir más terreno Ahí es donde pueden Aprovechar los espacios Que se generan Pelotazo Hacia adelante Le pegó Bien ahí El arquero Fenomenal Esta no es Una atajada cualquiera Me gusta Como están jugando Me gusta mucho Están metidos En el partido Y las llegadas Son cada vez Más frecuentes Pilotazo largo Se muestra Segura La defensa Desactivando Ese ataque Sergio Busquets Revienta el balón Están dando Una lección De pases cortos Busca la jugada Saca la pelota Bien lejos del área A ver si ahora Se adelantan un poco Intentan volver A empezar la jugada Labra el sector izquierdo Buen pase La juegan profundo Por afuera Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento Se la saca de encima Alón hacia atrás A volver a empezar Tira un pase largo Hacia adelante El juez Invalida la jugada Instancias de línea Posición adelantada Saca el pelotazo largo Saca el pelotazo largo Pelotazo largo A dividir Justito intercepta Y corta ese avance Tira un pase largo Al vacío Hice manos Tira un pase largo De Jong Revienta el balón Avanza bien Con el balón Por la derecha A ver que intenta Piqué Balón largo Hacia adelante Aleja el peligro Por el momento Gran pase No tiene suerte Con ese pase En profundidad Se quedó corto Con ese pase Fue buena La concepción De la jugada Pero falló A ver si la puede controlar Sergio Busquets Vuelve a ganarla A lo largo Por arriba Intercepta Justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival Mallorca No tuvo Ni un remate Al arco Busca un compañero Piqué Estaba atento Para cortar Pelotazo largo Porque no tocan Por abajo Digo yo Juega una pelota Larga Hacia adelante Lo toca Es infracción Tiro libre Corta se avanza En la saca No lo acompañó No lo acompañó nadie Así va a ser Difícil Atacar Sin problema La atajada Del arquero Que instinto Que ubicación Que calidad Para atajar Piqué Piqué Consiguen Consiguen rechazar Abre Abre la defensa Con un pase Entre líneas Pase al medio Corta el balón Y frena el avance Estaba muy bien ubicado Deion Fernando Torres Esto será Saque lateral Sergio Busquets Manda la pelota Hacia adelante Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si la aguanta Alguno de estos Va a acelerar O nos iremos Al descanso en cero Pase largo Al hueco Se la saca De encima Sin problemas La tiene el arquero Pase largo Hacia la zona Del córner Traba Presiona Y recupera El balón Un pase fuerte Hacia adelante Balón por el sector Derecho Bien jugado La metió por abajo Carlos Araujo Así la va sacando fuerte Hacia adelante La juega Hacia adelante Juega la pelota Y la pica Muy buen control Sergio Busquets Abre el juego Y lateraliza el ataque Va jugando por adentro Señores Aquí no ha pasado nada Tiro el centro Al voleo Para probar suerte Así Así no sirve Sergio Busquets Pilotazo largo A dividir Que remate Tan débil Miembro No va más Al descanso Señores Ha dicho el árbitro Del partido Hay algunos En la tribuna Que se están durmiendo Después de este Cero a cero Se inicia El segundo tiempo Hasta ahora No tuvimos goles Pero los dos equipos Están haciendo un buen partido Desde lo táctico Será cuestión de esperar A que alguien rompa El cero Para tener un encuentro Más abierto Timbili Dijon Más el largo Buscándolo de arriba La defensa Está bien plantada Hay contacto Clarito Estiro libre Saca lejos La pelota De su arco No le puede Quitar el balón Y le comete Falta Remata De cabeza Un cabezazo Tibio Tibio Salieron con todo Del vestuario Tenemos un buen Segundo tiempo Saca el pelotazo largo Bien jugada Hacia la esquina Ahí va otro La hace bien Sin problemas La atajada Del arquero Esta no es Una atajada cualquiera Qué gran partido Estamos viendo Cuántos pases van Gran pase A través de la defensa Abre muy bien La defensa Con este pase Al centro Por abajo Ah bueno Más que tirar El centro Se sacó la pelota De encima Traba Presiona Y recupera El balón Es un partidazo Amigos Tira un pase Largo Al vacío Pelota Rechazada Rechazada Con firmeza Fíjense Cómo se para El equipo Cuando tiene Que defenderse Cubre la zona Central Con mucha gente Es verdad Amontona Todos en ese sector Se ve que al técnico Le preocupa El juego aéreo Del rival ¿No? Si Es una buena Forma de defenderse Cuando llueven Los centros Pero cuando vean Que por arriba No pueden llegar Van a probar Por otros caminos Y ahí te quiero ver Dimbele Esperaba más De este partido Este 0 a 0 Me deja sabor a poco Esto es saque de banda De Jong De nuevo Saque lateral Gran pase Pelota Rechazada Por el defensor Nada de que preocuparse Este equipo Mariano Está dejando Muchos espacios Y le está Permitiendo al rival Probar con tiros De media distancia Como el que acabamos De ver En cualquier momento Podrían sorprender Al arquero Pelotazo largo A dividir Bien por la defensa Se le fueron encima Rápidamente Y no le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición De tiro Alón hacia atrás Y a volver a empezar Se la saca de encima Intenta un pase Al vacío Ahí está Viene Saca el balón Y aleja el peligro Va por abajo No llega nadie Ese balón Y se diluye la jugada Vuelve disculpándose Con sus compañeros Por ese mal centro Memphis Depay Esto sigue 0 a 0 Memphis Depay Ah que lindo Lo que hizo Eso me pareció Falta Si señor Infracción Bueno Parece que se salvó De la amarilla El árbitro Le está hablando Forzaron Saque de arriba La metió por abajo La metió por abajo Busca al delantero A ver si lo encuentra Y si se veía venir Entre la buena defensa Y la falta de creatividad La iban a perder seguro Tira al centro De John La tira hacia adelante No consiguen llegar a la área Y pierden el balón Estos ataques lentos Y previsibles Lo único que hacen Ni favorecer a la defensa Y favorecer a la defensa Rival Abre la defensa Con un pase entre líneas Pase al medio Pique Un pase fuerte Hacia adelante Dimbili Pique La juega Hacia adelante La juega bien Hacia adelante De John Pelotazo largo A dividir Sergio Busquets La juega Hacia arriba Jordi Alba Sergio Busquets Revienta el balón Gran pase Chance de gol La juega profunda Centro al área Es muy simple señores Si no ponen más gente En el área No les va a servir De nada Tirar centros Buen trabajo defensivo No los dejan avanzar Muy buenos pases Esperemos que los puedan aprovechar Pique Fernando Torres Pique De John Cambio de frente Memphis Depay Es un pase Que rompe la defensa Busco el hueco Pelotazo por abajo Señores Aquí no ha pasado nada Gran pase A través de la defensa La juega profunda La pelota Se fue muy desviada Pique Es un partidazo amigos Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Va solo Pelotazo hacia adelante Traba Presiona Y recupera el balón Busca al delantero A ver si lo encuentra Balón largo Hacia adelante Es un pase Que rompe la defensa Eso para su infracción Y el árbitro la cobra Mallorca Busca ganar el partido Puede ser la última Abren el juego Con ese pase Que bien se demarcó Para recibirla Por afuera Ahí están Rechazando el centro Intenta de volea Que buena Atajada del uno Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada La pilota Dilar Quiro Sergio Busquets Carlos Araujo Tira un pase largo Hacia adelante Le están facilitando Las cosas al rival Con este tipo de jugadas Los de arriba Tienen que moverse mal Los laterales Tienen que desprenderse Si no Por más que toquen Y toquen La van a seguir perdiendo Aleja el peligro Por ahora Esto será saque lateral Juegan el balón La saca lejos Carlos Araujo Segunda mitad Mallorca Tuvo suerte De nubirse al descanso Con el marcador en contra Me imagino Que el técnico Habrá hecho Algunos ajustes En el entretiempo Para tratar de revertir La situación Lo cierto es Que mientras Esto siga en empate Está para cualquiera Dembélé Dembélé Piqué Jordi Alba Carlos Araujo La juega hacia adelante Corta, se avanza Y la saca Es un pase Que rompe la defensa Tira un pase largo Tira un pase largo Al vacío Allí están despejándola Piqué La juega hacia arriba Dembélé Intentan volver a empezar La jugada Tira un pase largo La defensa está bien plantada Dembélé Dembélé Balón hacia atrás Y a volver a empezar Pelotazo largo Por qué no tocan por abajo Por qué no tocan por abajo Digo yo Dembélé Se la saca de encima De Jong Jordi Alba Memphis Depay Sergio Busquets Pelotazo largo A dividir Pelotazo largo Por qué no tocan por abajo Digo yo Dembélé Dembélé Me parece a mí O se están defendiendo Con mucha gente en el medio Saben que el rival Se inclina a atacar Con muchos centros al área Se ve que quieren Poblar esa zona Para evitar que la pelota Les llegue a los delanteros Bueno Veremos si les funciona Lindo pelotazo largo Por afuera Va el envío al área Así desperdicia La chance Con ese centric precisa La juegan profundo Por afuera Esto será saque lateral Se la saca de encima Fernando Torres Balón largo Hacia adelante Pelotazo largo A dividir Carlos Araujo Sergio Busquets A ver si nos regalan Algún golcito Muchachos Todavía hay tiempo Amarre fuerte Linda pelota La recibe Esta puede ser Lindo centro Desde lejos Es un partidazo Amigos Se la saca de encima Jordi Alba La juega larga De Jong Tira un pase largo Hacia adelante Avance Y no lo pueden parar Pilotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo Centro al área Que bien lo vio Buen despeje Estuvo rápido Y atento Pase largo Por arriba De todos De Jong Revienta el balón Gran pase A través de la defensa Pelota rechazada Con firmeza Pelotazo Hacia adelante Esto es saque de banda Cambia y la manda al centro No llega nadie Ese balón Y se diluye la jugada Vuelve disculpándose Con sus compañeros Por ese mal centro Esto es saque de banda Pelotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo Palón largo Por arriba El arquero la manda lejos Siguió atento La jugada Y la cortó a tiempo Bien por él Pelotazo largo A dividir Jordi Alba Carlos Araujo Dembélé Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Allí la va sacando fuerte Hacia adelante Lindo pelotazo largo Por afuera Carlos Araujo Salva el equipo Salva el equipo Con el despeje Abren el juego Con ese pase La juega profunda Piqué La tira hacia adelante No tiene suerte Con ese pase En profundidad Está bien Lo que hizo La jugada Pedía eso Se acertaba En el pase Dejaba solo Al compañero Lo interceptaron justo Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Solo Saca el pelotazo largo Pase largo al hueco No tiene suerte No tiene suerte Con ese pase En profundidad El pase es malo Y no llega a destino Y se la termina Regalando al contrario Un error de cálculo Pelotazo hacia adelante Pone bien el cuerpo Limpio Limpio sin falta Y gana la posición Limpi 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 Más despierto Más despierto muchachos Más rebeldía Están muy bien los defensores Más rapidez en los delanteros Que bien se escapó La cruzan al medio No pudo ser amigos Qué pena Qué lástima Buena técnica Le faltó dirección Nada más Saca el balón Y aleja el peligro Abrazaque de banda Sergio Busquets Piqué Abre el juego por la izquierda Sigue manejando la pelota Fuera del área Balón en diagonal Se muestra segura La defensa Desactivando ese ataque Otra vez será Jordi Alba La juega hacia adelante Fernando Torres De Jong Pase largo Buscándolos de arriba Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Labra el sector izquierdo Buen pase Fernando Torres Carlos Araujo Pero a veces No queda otra Busca un compañero Intenta por arriba No Le faltó precisión A ese pase Abrazaque de banda Jordi Alba De Jong Un pase fuerte Hacia adelante La juega hacia adelante Ah que magnífico Que bien cortó esa jugada Se les venía la noche Sergio Busquets Jordi Alba Mantienen la posición En el centro del campo Pero sin llegar al área Está bien No hay que desesperarse Gran pase No tiene suerte No tiene suerte Con ese pase En profundidad Vio que su compañero Se metía entre los defensores E intentó habilitarlo Justito Le cortaron el pase De Jong La juega hacia arriba Bien por la defensa Se le fueron encima Rápidamente Y no le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición de tiro Alón hacia atrás Y a volver a empezar Le pega fuerte Hacia adelante Jordi Alba Sergio Busquets Memphis Depay Va con todo Por la derecha Impresionante disparo Bien ahí el arquero Fenomenal Esta no es una atajada cualquiera Va a tratar de dominarla Me parece a mí O se están defendiendo Con mucha gente en el medio Saben que el rival Se inclina a atacar Con muchos centros al área Se ve que quieren Poblar esa zona Para evitar que la pelota Les llegue a los delanteros Bueno Veremos si les funciona Busca el delantero A ver si lo encuentra Piqué Lee bien la jugada Y corta ese pase Pelotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo Tira un pase largo Al vacío Saca el balón Y aleja el peligro La juega profunda Abre la defensa Con un pase entre líneas Rechaza el balón Para salir del ahogo Abren el juego Con ese pase Abren bien el balón Pelotazo por abajo De Jong La tira hacia adelante Juega una pelota Larga hacia adelante Tira un pase largo Hacia adelante Fernando Torres Allí trata de hacerla Individual Pero se la sacan Pelotazo largo A dividir Jordi Alba Sergio Busquets Memphis Depay Carlos Araujo Jordi Alba De Jong La garra de bolida No fue de sus mejores definiciones Sin dudas Este equipo Mariano Está dejando muchos espacios Y le está permitiendo al rival Probar con tiros de media distancia Como el que acabamos de ver En cualquier momento Tiro libre Dice el árbitro Va con el cabezazo Un cabezazo Tibio 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 Dembélé Pase largo Por arriba De todos Esto es saque de banda Tira un pase largo Tira un pase largo Fernando Torres De Jong Revienta el balón Bien por la defensa Se le fueron encima Rápidamente Y no le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición de tiro Allí la va sacando fuerte Hacia adelante De Jong Jordi Alba Sergio Busquets Memphis Depay Muy bien jugada esa pelota La saca Likos La mandan hacia adentro Adelanta bien el balón Carlos Araujo Estaba atento para cortar Es un partidazo amigos Fernando Torres Gran pase Pelota rechazada Con firmeza Gran pase Muy flojo Muy flojo ese centro Imposible de llegar Pelotazo largo Porque no tocan por abajo Digo yo Pelotazo hacia adelante Gana el balón Poniendo la pierna Limpito el quise Pelotazo hacia adelante Busca un compañero Esta puede ser buena Ay, ay, ay Qué lástima Una pena Sergio Busquets Hace largo Buscándolo de arriba Va directo al arco Saca la pelota Bien lejos del área A ver si ahora Se adelantan un poco Se va por la línea de fondo Y el saque de arco Se la saca de encima Piqué La tira lejos De su campo Hubo un poco De indecisión En ese ataque Y la terminaron perdiendo No pueden llegar Al área rival Intentan volver A empezar la jugada Pelotazo largo A dividir Qué triunfo Están consiguiendo Un resultado impensado Todo el banco Pide la hora Cómo están sufriendo Tremendo Dembélé La va jugando Hacia atrás Jordi Alba Pone bien No le puede quitar El balón Y le comete falta No entiendo Qué se le pasó Por la cabeza Para regalar Un tiro libre así A minutos del final Y con el partido Controlado Una locura Lo que hizo Pilotazo largo Siempre está bien Ubicado para recibir A ver si la aguanta Gran pase Tiene que ser gol Jordi Alba Lindo centro Desde lejos Labra el sector izquierdo Buen pase Tiene la pelota Por el sector izquierdo A ver qué intenta Se la saca de encima Hasta ahora Todo sigue igual Que al comienzo Sin goles En la jornada Balón hacia atrás Y a volver a empezar Piqué De Jong La tira lejos De su campo Saca lejos La pelota De su arco Pelotazo largo A dividir Abren el juego Con ese pase Allí va Tira el buscapié Allí está Despejándola Fernando Torres Pase largo Por arriba De todos Tira un pase largo Hacia adelante Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Piqué De Jong Pelota rechazada Con firmeza Fernando Torres Pase al medio La saca lejos La saca lejos Gran corrida por la derecha Bucará el centro Dembélé Quiso jugársela solito Pero le cortaron el paso Se quedó Piqué Piqué revienta el balón Piqué revienta el balón Dembélé Pero falló en la entrega Pero falló en la entrega La juega bien Hacia adelante Dembélé Abre el juego Por la izquierda Jordi Alba Muy bien jugada Esa pelota Se anticipa Y la rechaza Barcelona Debe estar esperando Que el rival Bombardee el área Con centros Puso muchos hombres En la zona central De la defensa Ahora Te entiendo Si faltan dos minutos Para que termine el partido Y tenés que aguantar El resultado Pero a esta altura ¿No es una invitación A que los metan Sobre su arco? Y sí Porque descuidan Completamente los laterales Pero bueno Supongo que es un riesgo Que están dispuestos A correr Se la saca de encima Seguimos 0 a 0 Señores Yo confío En que un gol Nos van a regalar Labra el sector izquierdo Buen pase Lo tuvo que parar Con infracción Parece que en esta Se salvó El juez entendió Que no era para Amarilla Enorme cabezazo Cabezazo desviado No ha pasado nada Piqué Fernando Torres Así está Recibe un pase fantástico Ojo que puede ser gol Atención Puede terminar en gol Ahí está el arquero Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Firme la defensa Despeca el balón Está solo Está solo Memphis Depay Ninguno de los dos equipos Pudo sacarse diferencia aún Imagino que alguna emoción Nos van a dar Bien por la defensa Se le fueron encima Rápidamente Y no le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición de tiro Forzaron Saque desde arriba De Jong La pelota salió Y es saque lateral Carlos Araujo Están dando una lección De pases cortos Qué buena pelota Le pusieron Falta clara Infracción El árbitro se le acerca Y lo trata de tranquilizar Debe estar frustrado Por haber tenido que cometer Esa falta Y es entendible Pero había rivales Que habían quedado muy solos Y tenían que cortar La jugada Sí o sí Le va a pegar Rechaza el balón Rechaza el balón Para salir del ahogo No hay nadie Que lo marque La tiran al medio Sergio Busquets Busca el delantero A ver si lo encuentra Intentan volver a empezar Intentan volver a empezar La jugada Pelotazo largo Porque no tocan Por abajo Digo yo Está muy tranquilo Con la pelota Sergio Busquets Hace una corrida Bárbara por la derecha Atención Esta puede ser Así la va sacando Fuerte hacia adelante Pase largo al hueco Qué bien puso Ese balón Dimbili Abre la defensa Con un pase entre líneas Tira un pase largo Al vacío Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Le pegó Casi le cuesta el gol De John Fernando Torres Me gusta este avance Por la izquierda Están complicando El lateral Eso me pareció falta Sí señor Infracción No, no Fue afuera del área No más Bueno Parece que se salvó De la amarilla El árbitro Le está hablando Tiro el centro Al voleo Para probar suerte Así Así nos sirve A lo largo Por arriba Gran pase Sorprendió Todos Fernando Torres Jordi Alba La juega larga No tiene suerte Con ese pase En profundidad Vio que su compañero Se metía Entre los defensores E intentó habilitarlo Justito le cortaba Pilotazo largo Es el banderín Del córner Así desperdicia La chance Con ese centro Impreciso Dembélé Lo bajó Jordi Alba Lindo centro Desde lejos Es un pase Que rompe La defensa Va jugando Por adentro Gran pase A través De la defensa Sergio Busquets Marca muy firme Y le roba El balón Que lío Bárbaro Se armó En el área No pudieron Concretar Pero la verdad Es que podría Haber pasado Cualquier cosa Por el momento Los defensores Se imponen Ante los delanteros A ver si alguno Muestra un poco De rebeldía Sobre el final Carlos Araujo La tira Lejos de su campo Juega la pelota Y la pica Esto es saque De banda Decide abrirla Por la derecha Centro al área Piqué Vuelve a ganarla Fernando Torres Levanta la pelota Hacia el medio El balón Cruza el fondo Y es saque De arco De John Fernando Torres Esto será Saque lateral La va jugando Hacia atrás La juega Profunda Que bien Se demarcó Para recibirla Por afuera Se adelanta Tira un bucapié Al área La pelota Se fue muy desviada De John Se la saca De encima Está solo Ahí en el medio Busca la individual Gran pase El árbitro Para la jugada Y cobra Posición adelantada El pase De primera Fue exquisito Lástima Que su compañero Estaba adelantado El arquero La manda lejos Estamos en el tiempo Adicionado Y esto sigue Cero a cero Intenta un pase Al vacío Carlos Araujo Llega justito Para rechazar Atención Va al centro Va Todo está Demasiado Igualado Seguimos Cero por cero Allí van Despejando El peligro Le va Dar de ahí Udo Sergol Fernando Torres Contagia a sus compañeros Bajando Para ayudar En defensa Qué importante Es ese despliegue En todo el campo De juego Es un jugador Fantástico Una amenaza Constante En el área rival Y al mismo tiempo Un colaborador Incansable En defensa Fernando Torres Qué bien se escapó Y el árbitro La cobra Es tiro libre Amarilla Dice el juez Y no hay nada Que protestar Correcto me parece Los jugadores Protestan Pero para el árbitro La decisión Está tomada El problema Es que la defensa Quedó muy mal parada Una falta de comunicación Y de concentración total Era lo único Que podía hacer Para evitar el gol La verdad Esperaba mucho más De este tiro libre Le falta un poco más De fuerza Y dirección Para abatir al arquero Gana arriba Y cabecea Se la saca de encima Es un fierroso Descomunal Tira un pase largo Hacia adelante Al ras del piso ¿A dónde le pegó Ese muchacho? ¿A dónde le pegó Abren muy bien Que toquen y toquen? La van a seguir perdiendo Dembélé De Jong La juega hacia arriba La va jugando Hacia atrás Está esperando Recibir la pelota Se puede generar Un hueco Jordi Alba La tira hacia adelante Fernando Torres Hace largo Buscándolos de arriba ¿Cómo sale a morder Todo el equipo Cuando la pierde? Tremendo Sí La idea es salir A presionar enseguida El mejor momento Para recuperar la pelota Es ni bien la perdés Porque el rival Todavía no está Bien acomodado Es un sistema Que puede funcionar Muy bien Pero que depende Mucho del estado físico Tanta intensidad Te desgasta Bien por la defensa Se le fueron encima Rápidamente Y no le dieron Espacio para girar Y ponerse En posición de tiro Dembélé Intenta un pase Al vacío A lo largo Por arriba Piqué Llega justito Para rechazar Acá viene de nuevo Saca el pilotazo largo Buen trabajo de equipo Ahí está el arquero Increíble Cómo llegó a sacarla Esto era un gol cantado No le puede quitar el balón Y le comete falta Le pegó uno más De Jong Así la va sacando fuerte Hacia adelante La juega bien Hacia adelante Ha sido un partido De ida y vuelta Pero seguimos sin goles Hay cero a cero Que son aburridísimos Mariano Pero nada que ver con este Es un partido intenso Con muchas ocasiones de gol Está faltando puntería En cualquier momento Pueden romper el cero Fernando Torres Busca al delantero A ver si lo encuentra Gran pase a través de la defensa Lindo centro desde lejos Fernando Torres Gran jugada Ahí la tiene Atención Que puede venir el gol Dispara al arco Eso sí Que es mala suerte Pero por dónde pasó Ese balón Es un pase Que rompe la defensa Fernando Torres Tiro libre Le dice el árbitro Le pudo haber mostrado La amarilla Pero el árbitro Prefirió atartirlo Solamente Ay, ay, ay Se acaba de salvar Ya estaba amonestado El árbitro le dice Basta Es la última Está jugando con fuego Una más Y se va a los vestuarios Casi va Mirá desde ahí Consigue Despejar Muy buenos pases Esperemos que lo puedan aprovechar Lindo pelotazo largo Por afuera Centro por abajo Firme la defensa Despeja el balón Qué buena atajada del uno Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Piqué Pelotazo hacia adelante Le entra mal Es infracción Arriesgó de mal Con esa entrada Está bien amonestado Mallorca Ya tiene dos jugadores Amonestados Intenta de bolea Intenta de bolea La pelota se fue muy desviada Pelotazo largo a dividir Intenta un pase al vacío Viene con la pelota dominada Y la pica Un cabezazo tibio Tibio Ménfis Depay Revienta el balón Jordi Alba Carlos Araujo Carlos Araujo Ménfis Depay Gran maniobra La tiene pegada Depay con el centro Ahí va La juega bien hacia adelante Piqué Jordi Alba Sergio Busquets Ménfis Depay Tira el centro Va el cabezazo Que gol señores Increíble Que momento ideal Para marcar Seguramente Estamos ante el gol De la victoria Con semejante centro Es imposible No convertir el gol Esa es la manera De encabecear Con decisión Y agresividad Se abre el marcador 1-0 Esperemos que logren Mantener Esta importante Ventaja Hicieron Un gran trabajo Traba Presiona Y recupera El balón Mallorca Tiene el panorama Muy complicado Vayan todos arriba Muchachos Total Perdido por perdido Bien por la defensa Se le fueron encima Rápidamente Y no le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición Muy profunda Gran pase Carlos Araujo Jordi Alba Memphis Depay Carlos Araujo La tira hacia adelante Así se gana el balón Con inteligencia No lo dejan Ni respirar Una marca pegajosa Y claro Si pensaba Que lo iban a dejar moverse Estaba muy equivocado Es una amenaza Para el rival Así que es natural Que quieran privarlo De la pelota Balón largo Hacia adelante Piqué Dembélé Un pase fuerte Hacia adelante Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Memphis Depay Bien por la defensa Se le fueron encima Rápidamente Y no le dieron espacio Para girar Y ponerse En posición de tiro La juegan profundo Por afuera Pilota rechazada Por el defensor La mandan Hacia adentro Memphis Depay Busca al delantero A ver si lo encuentra Balón largo Hacia adelante Mientras sigan Tocando y tocando Lejos de la área La van a seguir perdiendo No encuentra la vuelta Para sorprender al rival Ya no queda Mucho tiempo Memphis Depay Decide abrirla Por la derecha Así va el centro En diagonal Ahí está el arquero El arquero Volvió a exhibir Sus grandes habilidades Para atajar Vito el árbitro Y es final 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 del encuentro Al final Todo se redujo A ese error fatal De la defensa A veces se ganan así Los partidos de fútbol Lamentablemente Los partidos de fútbol Los partidos de fútbol Y es finales de fútbol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!